¿Qué es la decisión de la compañía en la que trabajo? Hay otra parte que también es muy importante que es la experiencia, la experiencia que tú tienes, la experiencia que te va a aportar precisamente ese trabajo en equipo y a la hora de tomar la decisión, cuando tú ya tienes todos esos ingredientes, hacer la oportuna reflexión y utilizar mucho de sentido común. El sentido común normalmente es un ingrediente necesario para que las decisiones sean las correctas. Gracias. 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 Gracias.